Pues nada gente, aquí dejo lo que sería mi mayor creación hasta la fecha Justo un añito después de lo anterior Y por supuesto dedicado al señor Guille y al señor Juanito Seguimos con los versos perversos, demuestro a todos que ejerzo De chico raro, con descaro, hijo de amparo y de un tuerto Mi tío es Berto, no es Romero, no es Tomillo Ver todos los días el primo pillo que pilla pa' frío y no se abriga Le suena la barriga, diga Y compro un caldo, dame créanse, crean ustedes que soy rico, rico el caldo, sabe bien, ¿sabes qué más sabe bien? Exacto, aunque parezca pintada por Goya no es más que mi popopopoción traidor de Troya La han traído Luis Bernardo, Ernesto, en esto que me da por ver el móvil, mensaje de texto Resulta ser Felipe VI el remitente Lo siento brother, tengo el casoncio lleno de gente No te rayes, le contesto y fuera de contexto, resto 9 menos 2 son 7, increíble el gesto Don Guillempleado, vetado, lo echaron del reservado Se pira al prado y se corre mirando un cuadro doblado Doblado él, no el cuadro, champú o gel Soy calvo, te ves muy bien, qué guapo ¿Te pregunté? No, chato ¿Sabes qué? Poncio Pilato No se ha copiado los zapatos Y en el descanso el jabato Con los pelos del puto arrebato Y ahora te tiro una lina sin dar muchos datos Son cosas banales, no de literato La cosa es que vengo y me quedo pa' un rato No miro el formato, te pongo el retrato Me vienen los culos mulatos Los culos bien grandes en un carromato Culito de marca en un culo barato Horón de la nalga, bien ancho los anos Los cubren a teila del tipo satén La cosa es que huele, y no huelen bien Estamos hablando de anos hediondos Estando en la calle, producen asombro Por sus dimensiones, por su basta peste Su basta en el pétido y esnico ambiente Qué asco, qué guarro Pa' borrar tu hermana Se saque del moco por fin de semana Y emana de aquí cierta sabiduría Si el culo rojizo es muy manosería Sorprende desnudo la chacutería Mi abuelo Rogelio con su brujería Del día salía un guía, prendía las paredes Todo el mundo mano arriba I just move your paredes Son la fiesta de mi pueblo Vente Maribel Se vino la Ana, se vino Susana Y la Magdalena también Recién me enteré De que un toxicóma no coma no coma Se muere por verme Me llaman la droga Pa' no jenme pens Rayita de esencia La demencia que es bélica y trágica Mágica, juanta mariza La rática fálica De clamar pito y huevito Tal cual, maduro al final del jornal Nada más que añadir, señores Marca pachinga Y espero que no pase otro año Hasta el siguiente Con Dios